Un partido muy, muy loco. Muchos goles y una tarjeta roja. Sí, un partido increíble, pero creo que es un punto muy importante y tenemos ganar de ganar, pero es un buen punto, porque estamos perdiendo 3-1 y en diez minutos marcamos dos goles. Es importante. Es el primer punto en la hostalidad con los aficionados y muy bien. Es el primer punto, creo, de muchos y ahora necesitamos trabajar, 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 solo trabajar para ganar en Sevilla, para 3 puntos en Sevilla la próxima semana. Solo es un gol, yo o un otro igual, pero estoy contento porque es un punto y cambiamos la dinámica. Estamos en una dinámica muy difícil, sin punto y ahora creo que la temporada empieza ahora. Muchas gracias a todos, porque antes del partido podemos ver a la gente en la calle. Es un apoyo muy importante para nosotros. Estamos en una situación difícil, pero necesitamos estar juntos, juntos en el club, pero juntos con los aficionados. Y gracias a todos por el apoyo. Gracias. 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 Gracias.